Un total de 8 jugadores de fútbol playa, participantes de los talleres deportivos que realiza la Municipalidad de Iquique, resultaron seleccionados para competir a nivel internacional. Se trata de un campeonato que se realizará en Rosario, Argentina, del 4 al 10 de septiembre. Casi siempre el 90% de la selección chilena o los equipos que salen a representar a nivel sudamericano, también la subase es acá en Iquique. Entonces, bueno, hoy nuevamente se ratifica con este llamado a través de que tenemos talleres municipales también que están fomentando, que estamos ayudando también al campeonato, estamos tratando de llevar adelante con los alcaldes del norte un campeonato zonal de fútbol playa también. Bueno, queremos posesionarnos, queremos que esto quede acá, por eso hemos trabajado. El otro día tuve una reunión con dirigentes de la NFP, que de la Conmebol quieren también instalar una cancha. Bueno, elegimos Playa Bravo para tener más espacio, no solamente cabancha. El taller municipal de fútbol playa funciona desde hace dos años con 30 jóvenes, desde los 15 a los 25 años, y de los ocho seleccionados, dos corresponden a la categoría sub-20 y dos a la categoría adultos. Son chicos que siempre asisten, que se ha visto reflejado el trabajo que venimos haciendo con la nominación a diferentes tipos de torneos. Hay chicos del taller municipal que hace un año y medio fueron a China, por ejemplo, han ido a Paraguay a representar a Chile, les tocó en Bolivia, ahora en Argentina. Y bueno, la idea de este taller municipal es proyectar a largo plazo, ya que dicen que el próximo año el Mundial va a ser en Chile, en Rapanui, de manera más certera. Y nuestra idea como taller municipal es poder tener algún seleccionado a nivel adulto y que nos represente en el Mundial. Hay propuestas para seguir impulsando el deporte. Ahora nuestra idea es conversar con el alcalde, proponerle que hacer cada tres meses un torneo para que los chicos estén en constante competencia, ya que cuando van afuera se ven con una realidad totalmente distinta en este deporte. Es un deporte que afuera es pagado, que hay ligas, que hay muchos costos que benefician al deportista, cosa que el deportista se dedique plenamente a jugar así. Los deportistas están felices de representar a Chile en el exterior. Es muy feliz y todo esto es debido también al taller. El taller me enseñó casi todo lo que tenía que aprender de fútbol playa. ¿Cuál es tu meta como deportista? Mi meta como deportista es alcanzar un título con la selección nacional. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP correrá con los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los deportistas durante el viaje a Argentina. Esperemos que resulten campeones.